El Evangelio de San Lucas Sigue avanzando nuestra semana y estamos aquí en medio del trabajo del ir y venir. Del Evangelio de San Lucas capítulo décimo de los versículos 38 a 42. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me ayude un poco. Respondiendo, le dijo el Señor Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este es un Evangelio que ha tenido muchas formas de visualizarlo. Se habla entonces de la persona agitada y de la persona serena de la persona que no hace nada y la persona que trabaja mucho. Se habla también de la vida espiritual y de la vida laical pero resulta que esa separación no es el punto de vista del Evangelio de hoy porque Jesús fíjate bien Jesús no rechaza a la mujer que está sirviendo está haciendo algo útil también está haciendo algo maravilloso pero hay un detalle se queja o sea ya muestra cansancio por eso Jesús resalta el papel de la otra de la que está allí callada silenciosa María escuchando y le dice a Marta Marta, Marta ¿sabes qué te hace falta? Lo de María donde tú escucharas donde tú te serenaras donde tú supieras sacar espacios de paz de calma de serenidad de oración tendrías fuerza para trabajar sin quejarte para trabajar sin andar en comparaciones que a veces siembran resquemores y lejanías no debemos saber unir oración y trabajo trabajo y una vida de mirada profunda al bien que debo llevar Señor cuántas veces me he quejado yo del trabajo cuántas veces me he quejado de que yo trabajo y los otros nada pero ¿sabes por qué lo hago? porque no tengo el espíritu de oración porque no he recibido de ti el espíritu del amor que viene por el Espíritu Santo en la oración por eso Señor concédeme orar más para trabajar mejor por eso alguien ha dicho obras bien si oras bien guárdate eso obras bien si oras bien si oras bien haces el bien si sabes hacer bien y cumplidamente tu oración fácil ¿verdad? y así unificamos la vida y estemos donde estemos estaremos felices contentos con una vida grata al Señor que nos bendiga el Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que nos bendiga Gracias por ver el video.